Como ustedes pudieron ver, el Tribunal Supremo Electoral a través del Registro de Ciudadanos emitió un comunicado en el cual nosotros seguimos manifestando que el partido o expartido UCN se encuentra cancelado en virtud de que el amparo provisional que a ellos se los otorgó la Sala Quinta es en cuanto a las publicaciones de dictos. Pero la resolución en la cual se declaró la cancelación queda firme, que es del año 2019. Las publicaciones son de octubre del año anterior. En cuanto al partido UCN, como le indico y le manifiesto, se encuentra cancelado. En organizaciones políticas no se hizo ninguna otra anotación. El partido político sigue cancelado. Ellos en su momento, en el año 2019, cuando se les dictó la resolución de cancelación, siguieron sus procesos legales, plantearon recursos, amparos, aclaración, apelación, incluso en la Corte de Constitucionalidad, los cuales ya fueron resueltos y les fueron denegados. Es ahí que nosotros procedemos, de conformidad con el artículo 95, a hacer las publicaciones el 17 y 18 de octubre, de conformidad con el mandato que la ley otorga. Y es ese acto que ellos reclaman.